Nosotros seguimos con más información. Nos vamos a trasladar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas. Allí como siempre está Michel Caballero. Él nos tiene información el día de hoy de los acuerdos de entendimiento que nuestro país firmó con la República de India y de Corea del Sur. ¿No es así, Michel? Adelante. Así es, Francis. Muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión y del Sistema Nacional de Medios Públicos. Vamos a observar rápidamente parte de esas imágenes de lo que fue la firma de dos compromisos, dos convenios, acuerdos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela a través del Consejo Nacional Electoral, también el organismo electoral de la India y Corea del Sur. Ambos representantes, presidentes de organismos electorales, en el caso de la India, Sir Cham y también Nguyen Hamkin, en el caso de Corea del Sur, han destacado cómo se potencia, cómo se fortalecen estos mecanismos de integración que tienen básicamente como objetivo intercambiar experiencias en materia de automatización y de la plataforma tecnológica con la cual cuenta el Consejo Nacional Electoral y en el caso específico de India. Recordemos que es una nación que posee muchos habitantes, también un organismo electoral bastante fuerte que adelanta los comicios internos. A propósito de este tema, vamos a escuchar rápidamente lo que fueron palabras de la presidenta del organismo electoral venezolano, doctora Tibisay Lucena. Ustedes, este acuerdo, y es un gran orgullo y un gran agradecimiento de poder hacer esta contribución al conocimiento, yo diría mundial, del avance y el fortalecimiento de las democracias, como es este sencillo acto que estamos haciendo hoy. Sí, también hubo palabras, se ha dirigido en español el presidente del organismo electoral de Corea del Sur, Nung Han Kim. Él ha destacado también la importancia que tiene este acercamiento con el poder electoral venezolano y la firma de este acuerdo. Esperemos que la firma del MOU entre ambas partes impulse la cooperación y el intercambio de experiencias en gestiones electorales de información y personales para así contribuir con el desarrollo de la democracia y el asentamiento de una cultura electoral avanzada en ambos países. Sí, bien, Corea del Sur entonces y la India han participado de este proceso, recordemos que también han participado en este seminario internacional sobre el tema de la automatización. Francis, no quería despedir este contacto sin destacar y recordar a los amigos usuarios, electores y electoras que este domingo 2 de septiembre se va a celebrar este segundo simulacro nacional de votación. Recordemos que el primero fue el pasado 5 de agosto, el segundo estaba pautado para el domingo pasado, fue pospuesto por las razones que ya todos sabemos, pero está todo preparado, toda la distribución, el material electoral también, los efectivos del Plan República, recordemos que son más de 1.500 puntos a nivel o a escala nacional, también lo que tiene que ver con la distribución de 4.800 máquinas de votación. Si usted tiene alguna duda puede consultar la página web del organismo comercial www.cn.gov.v, también está el número 0800 votemos con toda la información relativa a lo importante que es familiarizarse, conocer de primera mano esta consulta, esta boleta electoral que será la misma que se utilizará el próximo 7 de octubre. ¿Alguna pregunta, Francis? No, Michelle, solo comentarte que los venezolanos están muy pendientes y nosotros también de la importancia de participar en este simulacro electoral.